Que ocuparan los asientos de más enfrente, si hay jóvenes por allá atrás, por favor, vengan, si están allá sentados enfrente, vengan para acá, si son muchachos, muchachas solteras, vengan para acá, les estoy pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Víganse para enfrente, por favor, los jóvenes, si hay padres que sus hijos están por allí, y mándenlos, díganles que se vengan para enfrente, por favor. Queremos que nuestros jóvenes ocupen los primeros asientos aquí enfrente, en el nombre del Señor Jesucristo es que les estoy pidiendo. Y no piensen que los vamos a crucificar, en ninguna manera, no, en ninguna manera, queremos compartir algo, no solamente con ustedes, sino algo que aplica a todos. Dios, aleluya, yo puedo identificarme con los jóvenes, no porque yo esté joven, aunque no soy viejo tampoco, estoy maduro. No, 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 no más estoy maduro, pero me identifico con los jóvenes porque yo tengo tres hijas y dos de ellas ya están jóvenes, por eso me identifico, trato con jóvenes en mi casa, aleluya. Que no vaya a quedar ningún joven, ninguna joven allá enfrente, por favor, muchacho, muchacha, soltera, queremos que venga para acá, queremos que esté aquí, aquí hay suficientes lugares para los jóvenes, aleluya. Gloria a Dios, gracias hermano, desde hace rato quería agua, pero no la había pedido. Quiero decirles a los jóvenes que ustedes, al igual que el resto del pueblo, pero tratándose de ustedes, ustedes son muy amados de Dios, Dios los quiere mucho a ustedes, son muy, muy amados de Dios. Dios bendiga a este joven aquí, tiene un testimonio tremendo este joven que está aquí, puedes ponerte de pie, aquí está este joven, Dios bendiga a este joven, está aquí por un milagro de Dios. Y estuve platicando ayer, como fue que Dios lo acercó otra vez, está aquí un milagro, un milagro de Dios aquí. Toma tu asiento. Y en este día este joven quiere ser bautizado, aquí en este lugar. Dice que no llevo la palabra, escuchen esto. Puedes venir para acá, si puedes, puedes subir con facilidad aquí. Ok, ayúdenlo por favor. Puedes levantar tu cuello, un poquito. Este joven me dice que oyó la palabra de Dios, es un joven, ¿cuánto se refieres? Veinte años. ¿Hace cuánto empezaste a oír la palabra de Dios? Hace dos años. Pero te estabas haciendo sordo. Él había conocido por parte de sus abuelos la palabra del Evangelio, desde que él nació. Él se crió prácticamente entonces, conociendo la palabra de Dios, pero en su juventud ya, sintiéndose joven, fuerte, libre quizás. ¿Hiciste batallar a tus padres, a tu madre, a tu padre? Mucho. Te daban consejos, ¿no es cierto? Que no te convenía esa vida que llevabas. ¿En qué andabas metido? ¿En drogas? ¿En borracheras? Borracheras. ¿Y hace cuánto tiempo te asaltaron? El 8 de julio, este año, asaltaron a unas personas, unos muchachos. Entonces, la intención de ellos era matarlos. Esa era la intención de ellos. Es que le metieron el cuchillo, una navaja aquí, varias veces. Aquí. Querían cortarle el cuello. Entonces, heridas en tu... Sus plumones. Y dice que... Ella se movía y le dice, oh, tú ya no te mueres. Pues, tienes más vida que un gato. Y dice que le metían otra vez la navaja hasta que finalmente él se hizo el muerto. Tuvo que hacerse el muerto y es como lo dejaron. Finalmente lo dejaron y dice que le va a hacer la cerveza en la cara. Y se fueron riéndose todavía de cómo estaba muriendo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Dice que así, débil, se levantó. ¿Cuánto caminaste? Caminó como un kilómetro. Desangrado. Navajas aquí en su pecho. Aquí. Le metieron la navaja aquí. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Dios te preservó la vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? No espere. Si usted piensa que a usted no le puede llegar una prueba así. Especialmente el joven, ¿verdad? Piénselo dos veces. Piénselo dos veces. Dios muchas veces permite que pasemos por situaciones duras. No porque no nos ama. Sino porque nos ama. Porque nos quiere. Porque quiere que caminemos en su camino. Pero creo yo que lo que le pasó a este joven es un ejemplo. Es para que nosotros tomemos ejemplo. Y no pasemos por esta situación que él pasó. Ahora, él dice que quiere servir al Señor todo el resto de su vida. Él viene de Tepic. Su pastor es mi hermano Marcelo. Él viene de Tepic y en este día, él quiere ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Debe un aplauso a Cristo el Señor. ¿Por qué le tuvo que pasar esto a este joven? ¿Qué tal si él hubiera oído los consejos de sus padres? Creo yo que si él hubiera oído los consejos de sus padres no le hubiera sucedido lo que le pasó. Pero tuvo que pasar por esta experiencia. Pero porque Dios lo ama, está este día en pie todavía. Y en este día el nombre del Señor va a ser invocado en su vida. Pero él ya está caminando, pero Dios no va a empezar en este día a caminar. En este día Él va a confirmar ese pacto que ya tiene en su corazón. Pero en este día Él lo va a confirmar para caminar el resto de su vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Alguien por favor ayúdenle a bajar. Gracias por venir. Quiero leer, quiero que leamos una escritura. Todos, lógicamente todos. Pero especialmente la juventud. ¿Traen sus Biblias? Bueno, si no traen, todavía no lo vamos a molestar. Dios te bendiga, Dios te bendiga a este joven. ¿Cuántos años tienes? 14 años, 3, por ejemplo, de 10. Tú vienes de León, Guanajuato, ¿verdad? ¿Dónde? ¿De ti? ¿Con el pastor Marcelo? ¡Bendidia! Dios te bendiga. A mí me encanta mirar a jóvenes así como este joven también. ¿Estuvo en León? Estuvo en León, por eso pensé que era esa era de León, ¿verdad? Este joven se mete a la adoración, se mete a... Aunque los cánticos son de alabanza, de júbilo, de regocijo, él está llorando, está siendo quebrantado por el Señor, está sintiendo la presencia de Dios en su vida. Sigue así, sienta, sigue así. Vamos a leer una porción en Efesios capítulo 6. Una porción no desconocida, antes una porción tan conocida, tan conocida. Gloria a Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero pedir a esta joven, ¿puedes venir, por favor? Sí, por favor. Trae tu Biblia. ¡Aleluya! No te vamos a olvidar a que subas acá, ¿ok? Ven por aquí. ¿Puedes leer el 6, Efesios 6? Verso 1 y 2, por favor, permíteme un segundo. Verso 1 al 3, por favor. Dice sí. Hijos, obedecerle el Señor a vuestros padres por texto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias. Hijos, tú eres hija todavía soltera, ¿verdad? Estás en casa. Ok. ¡Aleluya! Acabas de leer algo que es para ti, tú sabes esto. Bien. Voy a pedirle ahora a un joven, a un varón. ¡Aleluya! Voy a pedirle a ti, por favor. Lea la misma porción, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecerle el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias. Hemos leído una porción, dije, tan conocida, no desconocida. Hay porciones en la palabra, versículos que citamos que no son muy conocidos, pero esta porción es tan conocida, tan conocida, que todo joven en la iglesia la ha leído, la ha oído, ha oído enseñanzas, ha oído predicaciones sobre esta escritura. Pero en este día vamos a hacerla vívida. En este día vamos a pedirle a Dios que... Mire, no le hace que tema de la palabra de Dios, ya sea profético o práctico. Hay dos, pudiéramos decir, dos niveles de que puede estar la palabra de Dios en nuestras vidas. Uno es aquí, y cuando está aquí, es conocimiento. Pero cuando esa palabra que sabemos que está aquí, baja aquí, está mirando, miren para acá por favor, miren, miren. Cuando esa palabra está aquí, es conocimiento. Cuando esa palabra baja aquí, deja de ser meramente conocimiento, y se convierte en revelación. Una revelación. El conocimiento es muy importante, ciertamente, pero es de mayor importancia todavía. El conocimiento, dije, no dije que no es importante, no. Es muy importante el conocimiento. Es de suma importancia. Pero después de ser conocimiento, es de mayor importancia que se convierta en una revelación. O entendimiento, gracias. Revelación o entendimiento. Algo cuando ya lo entendí, cuando lo entendemos, cuando nos es revelado, entonces se convierte en parte de nuestra vida. Y este mandamiento, que no nada más sea conocimiento en la vida de nuestros jóvenes, sino que se convierta en revelación, que se convierta en conocimiento, que se convierta en una práctica, que se convierta en algo que se vive. Dice, aleluya, honra hijos. Primeramente dice, hijos, hijos. Todos somos hijos. Mi hermano José, aquí está, es hijo todavía, su papá vive. 100 años, qué privilegio. Pero, más que todo, a los hijos que están solteros. ¿Cuántos hijos solteros hay aquí? Levanten su mano, por favor. Levanten su mano, por favor, levantenla, levantenla. ¿Estás soltero? ¿Estás casado, Floyd? Estás soltero, verdad. Ok, levanta tu mano. Todos solteros, levanten sus manos. Ok, ok, ok. Gracias, pueden bajarla. Hijos. Hijo e hija soltera. Hijo e hijas, hijos solteros, hijas solteras. La Escritura dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Ahora, lo opuesto es, si el hijo y la hija no se sujeta, no obedece a sus padres, Entonces, si el obedecer es justo, entonces el no obedecer es ¿qué? Injusto. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Primero, dice, obedecer en el Señor. Pero luego enseguida, el mandamiento no queda allí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces podemos obedecer, pero sin honrar. Oye bien, se puede obedecer sin honrar, pero no se puede honrar sin obedecer. ¿Estamos? Una vez más, se puede obedecer sin honrar. A ti tu padre y tu madre te pueden decir, hijo, mira, haz esto. Tu mamá te puede decir, hijo, ayúdame a lavar los platos. Ese es trabajo de tus hijas, no mío. Y pero tu mamá, saca la vara y dice, o lo dabas o te bareo. Ok, pues. Y lo dabaste. Pregunto, obedeciste, ¿no? Pero, ¿honraste? No. No. Se puede obedecer sin honrar, pero no se puede honrar sin obedecer. Entonces, lo que Dios quiere, no nada más es obediencia superficial. No. Él quiere obediencia con honra. Y se honra con nuestra actitud. Con nuestra actitud podemos honrar y con nuestra actitud podemos deshonrar. Ahora, ¿en por qué? ¿Por qué voy a obedecer? Ese tema realmente es amplio porque aplica, en lo que toca la obediencia, no nomás aplica al joven, no. Aplica en todos los niveles en la iglesia. Aplican los hijos para con sus padres, aplican la esposa para su esposo, aplican el esposo para el pastorado, aplican el pastorado hacia otro ministerio mayor. Ese es un tema bastante amplio, tiene diferentes niveles. Pero, obedecerle al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Oiga bien lo que dice. Que es el primer mandamiento con promesa. Mandamiento con promesa. Si, la obediencia a este mandamiento, el mandamiento, la obediencia al mandamiento, trae una promesa. Les pregunto, ustedes jóvenes. ¿Cuántos años tienes tú? Veintiuno. Veintiuno. Cuando tú te cases, ¿tú tienes novia? No tienes novia. Estás libre. Ok. ¿Tú te gustaría casarte con una mujer, una muchacha que no te respete, no te merece? No se sujete a ti. Una muchacha que te diga, ¿y quién eres tú? ¿Te gustaría casarte con una muchacha así? No. Quizás si tlale. ¿Te gustaría casarte con un muchacho que no te respete? Que te abocatee. Y no, le echo la policía. Hay una clave muy sencilla. Para que al joven le vaya bien en su vida. ¡Viva la vida! Y Dios quiere que a ti, joven, soltero y soltera, te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien en la vida. Cuando el muchacho y la muchacha, voy a adelantarme un poquito. Cuando el muchacho y la muchacha empiezan a noviar, la muchacha mira al muchacho y dice, wow, este es el muchacho que siempre he deseado. Y el muchacho dice, esta es, esta es. La Escritura dice, reconocelo en todos tus caminos. ¿A quién? Reconócelo en todos tus caminos. Y luego dice, y Él enderezará tus veredas. Él te va a guiar por el camino correcto para que tu pie no trompiese en piedra. Citaba a mi hermano que recogió la ofrenda. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento, compromesa. Y luego dice, para que te vaya bien. La pregunta es, si el joven, si la joven no honra a su padre y a su madre, ¿le va a ir bien? ¡No! Pueblo a preguntar, si el joven o la joven no honra a su padre y a su madre, ¿le va a ir bien? ¡No! La respuesta es, no. La bendición está cuando el joven honra a su padre y a su madre. Dice que es el primer mandamiento, compromesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dije que yo tengo tres hijas. La mayor tiene 18 años. La del medio tiene 15 años. Y yo estoy orando a Dios ya por mi hija la mayor. Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, concédele, apártale, guárdale a mi hija un esposo que te ame. Un esposo que te ama a Dios. Los padres somos los responsables de proveer doncellas y varones. Los padres somos los responsables, respetuosos. Pero el respeto comienza en la casa. Si el hijo no se sujeta a sus padres, entonces no tiene muchas garantías de que le va a ir bien. No le va a ir bien. Si la muchacha no se sujeta a sus padres, tampoco le va a ir bien. Es muy importante que deje de estar aquí y que baje acá. Perdóname que te tome otra vez en cuenta, pero ¿te gusta lavar platos? No que te encante, pero lo haces, ¿no es cierto? Muchachos, no le gustan. No se crean. No te crean. Mira, a mis hijas tampoco les gusta. Ya me metí en problemas contigo. No, entonces mira quién es trabajador. ¿Tú eres soltero? ¿Cuántos años tienes? Veinte años. ¿Eres bonizado? ¿Tienes novia? Todavía no tienes novia. ¿Estás libre? Pues está bien. ¿Tú quieres una buena esposa? ¿Tú quieres que el Señor te conceda a una buena novia? Muchacha, respetuosa. Está bien fácil. La puedes encontrar en este día. ¿El joven tiene veinte años? ¿No tiene novia? ¿Está libre? ¿Tóquenle piel, por favor? Veinte años. ¿Cómo te llamas? Lucio. ¿De qué congregación vienes? De aquí local. Ok. Gracias. ¿Tú puedes tomar todos? ¿Tú puedes tomar? Si este joven quiere que le vaya bien, por cierto, ¿cómo son ingratos los de Puerta de Platanares? Ya sé por qué no vino el hermano de allá de Zamora, Michoacán. Pues es que vino y le echaron ganas al pastor. Pues ya no vino. No, no, no. Yo sé que no. No es por eso. Yo miré a una joven aquí, ¿verdad? Que yo pensé, dije, ay, usted aquí debe estar el pastor. Pues ya me descubrieron el secreto. Es que un hermano muy amado de por aquí, se la trajo de allá de Zamora, Michoacán. Dios lo bendiga, bienaventurado, buena familia. Esa hermana viene de buena familia. Dos ya. Bandidos. Dijo uno. No, eso es bueno. ¿Y tú también piensas estar en esa mora? A lo mejor, ¿verdad? Puede ser. No. Si este joven quiere que le vaya bien, la bendición empieza en tu casa. Tú tienes papá y mamá, por gracia de Dios, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, honralos. Si batallas, yo sé que se batalla. Pero honralos y yo te garantizo, te va a ir bien. Dios te va a dar una buena compañera. Pero sobre todo, honra a Dios. Y cuando tú honras a tus padres, tú estás honrando a Dios. No se puede honrar a Dios si les honrar a tus padres. No. Puede ser que un joven, oh, aleluya, viene al culto. Y llora y gime y moquea y danza, gloria a Dios. Pero cuando llega a la casa no lo pueden tocar. Aquí hasta habló en otras lenguas. Pero cuando llega a la casa y la mamá le dijo, hijo, por favor, saca esa basura. ¿Y qué crees que soy yo? No, no, no es cierto que está honrando a Dios. No. Porque para honrar a Dios, debe honrar a sus padres primeramente. Porque sus padres son el lugar de Dios hasta cierto punto. Porque hablando de autoridad, la autoridad que nuestros padres tienen no es una autoridad ilegítima. No. Es una autoridad que viene de arriba. Si la autoridad de Herodes, fue a Herodes al que el Señor le dijo, ¿no? Si no te fuera el lado de arriba esa autoridad, no tuviera nada sobre mí. Y Herodes, Pilatos, gracias, gracias. Uh, hermano guilar, hombre. Gracias, Pilatos, un hombre injusto, pero aún así la autoridad que él tenía, le dijo el Señor, si no te hubiera el lado de arriba, no tuviera ninguna autoridad sobre mí. Entonces, los padres, la autoridad que los padres tenemos no es ilegítima. No. La recibimos de lo alto. Viene de lo alto. Entonces, cuando el hijo, oigan bien, muchachos y muchachas, cuando ustedes se sujetan a sus padres, a sus madres, antes que a sus padres y a sus madres, están sujetándose a Dios. Están honrando a Dios primeramente. Y cuando usted se revela contra su padre y contra su madre, usted no se está revelando primeramente contra su padre y madre, se está revelando primeramente contra Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, aquí está la otra parte. La otra parte es que los padres debemos de fijarnos cómo gobernamos, porque la Biblia dice que no irritemos, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Es la otra parte importante. Porque puede ser que nuestros hijos quieren ser obedientes, quieren honrarnos a nosotros los padres, pero resulta que nosotros los padres, y somos injustos, con ellos, ¿Cómo se irritan los hijos? Chavaco cabezón. Tonto. Tonto. ¡Eh! ¡Hágase! Lesión moral, lesión espiritual, lesión física. Así es. Lesión, dijiste, ¿verdad? Espiritual, moral y física. Entonces, provocamos a nuestros hijos a irritarse. Es muy importante. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay tanta violencia? Pueden ser varias respuestas. Una de las respuestas es que el diablo sabe que le queda poco tiempo y anda echando todo el vapor que puede echar. Pero, más que eso, es porque vivimos en medio de una sociedad, en medio de padres y madres irresponsables. Por eso hay tanta violencia. Si cada padre y cada madre pusiéramos nuestra parte con nuestros hijos, otra sería la sociedad. Nuestros gobernantes, nuestros policías, nuestras instituciones civiles no batallarían tanto para poner orden. Que es muy importante, porque aquí no estamos tratando con gente que no conoce a Dios, no. Aquí estamos tratando con gente que conoce a Dios. Gente que conoce la palabra de Dios y que a veces nos captamos, aleluya, de conocer la palabra de Dios. Pero a veces cuando llegamos a la casa, somos otros. Que nos ayude. Y con quien más cometemos injusticia es con los nuestros, con nuestra propia familia. Es con... Le preguntaron, dice que le preguntaron a una niña. Le preguntaron, niña, ¿cómo te gusta más dónde es tu papá? ¿En la iglesia o en la casa? Dijo ahí, pues en la iglesia. Porque la iglesia es una sonrisa del papá y la mamá y ya, aleluya, chulada. Y luego el niño le llega y le pide, papi, dame veinte pesos y el papá se los saca y se los da. Pero cuando llega a la casa y el papá, dame veinte pesos para ir a comprarme algo ahí. ¿Qué crees que soy tu banco? Aleluya. Hijos. Obedezcan a sus padres. Aquí está este joven. Tú eres hijo de Miguel Rodríguez, ¿no es cierto? ¿Te es fácil obedecer a tu papá todo el tiempo? No. A veces te enojas, ¿no es cierto? Es natural. Eso es natural. Te enojas a veces. No quieres. Mi papá. ¿Por qué quiere que me digas? Escuchen esto. ¿Cuánto, cuánto? No me voy a tomar la mano, pero... ¿Cuántas muchachas? Bueno, sí, muchachas. ¿Cuántas muchachas? Levanten su mano a las muchachas que sí tienen novio. A ver, ¿tienes novio? ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novio? Sí, debe ser. Eres de valor. No te vergüenzas. ¿Y delante del papá? No, pues es que el novio ya habló con el papá. Tampoco no. Seguro tú le dijiste, ¿sabes qué? O hablas con mi papá o no hay trato. Sí, debe ser. ¿Alguna muchacha más que tiene novio? Ay, bueno, es que no, no quiero decir que no han hablado. Aquí usted bendiga. ¿Saben? Muchachas. Nunca le oculten a sus padres. Cuando ustedes, un muchacho se les acercó y quiere tratarlas, no se lo oculten. Que los primeros que sepan sean sus padres. Ahora, y aquí un secreto. Ese muchacho que te habló, que quiere tratarte, es un muchacho, en primer lugar, tú debes de ser una muchacha que amas a Dios con todo tu corazón y con raza a tus padres, que los obedeces, que eres respondona. Eres trabajadora. Y aunque no, a veces no te gusta quizás, pero como quiera. Sí, papá, sí, mamá, lo hago. Si tú eres esa muchacha y se acerca un muchacho y dice, ay, oye, quiero que seas mi novia. ¿Saben cómo le dije yo a mi esposa? Y dice que hasta este día yo no le he dicho que quiero que sea mi novia. Y tenemos tres hijas. Y todavía me dice, pues, ¿tú nunca me dijiste? Bueno, es que yo la maríe. Yo le dije, me gustaría que fueras mi novia. Y dijo, sí. Y yo le tomé que me dijo, sí, claro. Y como vivíamos bastante lejos, yo luego, luego le escribí, llegando a mi casa le escribí una carta y la traté como novia. Y ella nunca me dijo, oye, oye, párale. No, nunca me dijo, oye. Me contestó las cartas. Y de regreso les ponía perfume. Y les ponía corazones. Y luego, hoy me sale que nunca le he dicho que quiero que sea mi novia. Ingrata. Voy a tener que declararme un día de estos. Ahora con más experiencia, Pastor Aguilar. Aleluya. Que su esposa le vaya saliendo con que nunca le ha dicho. ¿Dónde está la buena aurora por ahí? Hoy después de tanto. Tampoco le dispira más, hombre. Hermanas, aquí que están casadas, su esposo le dijo que quería hacerse novio. A lo mejor no, porque se la robó. No diga nada. Eso es un dicho nomás, de que se la robó. No se la robó. Ella aceptó irse, hombre. Que se la robó. No, hombre. Si hasta iba por delante, porque conocía el camino. No más acuérdese. Bueno, aquí va. Ese muchacho que te está tratando es respetuoso con sus padres. ¿Tú lo conoces? ¿Respeta a su papá y a su mamá? ¿Los trata con cariño, con respeto? ¿Respeta al pastor de donde él es miembro? ¿Es un muchacho trabajador? ¿O es un flojonón que vive del papá y de la mamá? Y sangra. A feo esa palabra. ¿Es un muchacho que le gusta nada más andar por allá de chulo? ¿Vistiéndose con corbata y buena ropita, pero que vayas a los padres a los que le sacan dinero? ¿O es trabajador? ¿Es respetuoso? Dije, ¿con sus padres? ¿Respetuoso con el pastor donde él es miembro? ¿Y es trabajador, responsable? Entonces, si te conviene. Pero si tu papá y tu mamá te dicen, hijo, hija, ese muchacho no te conviene, hija. Fíjate bien. Ahora, padres, no seamos injustos. Si miramos que es un buen partido, no le digo a mi hija, a la mayor hija, si tú miras que Dios te está dando un buen partido, no te hagas de rogar, hombre. Amén. Ni se agarren de la palabra, nada más que pues ellas están allá muy lejos y ellos no quieren venirse para acá, para México. Yo sé que aquí hay muy buenos partidos, al menos que me lo lleven de aquí para allá. Empaquetado y toda la cosa. Bueno, el punto es que yo le digo a mi hija, a la mayor hija, si te sale por ahí un partidito y mi esposa le dice, no, 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 no le andes diciendo eso. ¿Cómo no? Ya tiene 18 años, hombre. Pero mi esposa le dice, no, no, todavía no, ya está chiquita todavía. No, ya tiene 18 años, hombre, Que trate un muchacho ya. Pero le digo a mi hija las características, hija, esto y esto y esto y esto y que ese muchacho un día te habla por teléfono, oye, ¿cómo estás? ¿Vamos de pistola? Oye, está tu papá, quiero hablar con él. No, dígate que salieron. Oye, te invito, mira aquí a dos, tres cuadras, está una nevería, te invito a la nieve. Ah, ah, eso es no. Dicho mi hija, hija, cuando usted comience a noviar, eso es mi regla como padre. Cada padre tiene sus propias reglas, pero mi regla como padre es no solos. Esa es mi regla como padre que soy. No quiero, le ha dicho a mi hija a la mayoría, hija, nunca quiero, cuando usted vaya a estar noviando, nunca quiero que usted se me vaya sola. Nunca. Y menos en las oscuridades. No señor, ese muchacho debe saber que usted vale mucho. Él debe saber que él vale mucho y si algún día se le quiere, ¿en qué quedamos? ¿No te acuerdas lo que mi padre te dijo? Y mi madre también. Hay miles de casos de hijas de cristianos que su padre y su madre le dijeron que no te conviene. Porque yo estaba mirando adelante. Conozco a alguien muy cercano, familia de mi esposa, que su padre y su madre le decían, hija, no te conviene, ese muchacho no te conviene. Y la muchacha decía, ay papá, ay mamá, si no es con él me muero, me mato. Hija, no te conviene, hija. nosotros sabemos por qué te decimos no te conviene, no papá, no mamá, si no es con él me muero. Yo siempre quise uno con ojos azules. Alto, así como él y ojos azules. Hija, no te conviene, hija. Y la muchacha se aferró, yo la conozco. No duró seis meses con el muchacho. Y la fue mal. ¿Por qué? Porque no honró a sus padres. ¡Qué tremendo es esto! Muchachas, ¿quieren que les vaya bien en la vida? ¿Qué pasa? A ver muchachas, son más, son más. A ver, ¿quieren que les vaya bien en la vida? Gracias. Yo también quiero que les vaya bien a ustedes. pero ustedes deben de darse a valer. No sean muchachas fáciles en ninguna. No estoy diciendo que lo es, no. Estoy diciendo tengan mucho cuidado, fíjense. Ustedes son tesoros. Que el hombre con el que se van a casar un día sepa que ustedes valen mucho. Y que nunca les tenga que hacer reclamos que tú eres una muchacha fácil y que te acuerdas que te dejaste que te besara y esto y lo otro. No, 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 no. No sea fácil. Y usted, muchacho, joven, sea, sea, sea caballeroso, sea respetuoso. Usted se va a casar, está bien, ¿quiere casarse? Está bien. Busque una muchacha, esa muchacha es respetuosa con sus padres. Respeta. Cuando viene al culto usted mira o mira que le grita a su mamá, ¡ay mamá, ya me cansaste! Así como le grita a su mamá, le va a gritar al rato a usted. Téngalo por seguro. Esa muchacha, a ver, a ver muchachos, ¿cuántos, cuántos muchachos aquí están noviando? ¿Cuántos varones están noviando aquí? A ver, levanta su mano los que están noviando. Tú estás noviando, ¿quién más está noviando? No sean cobardes, hombre. Bueno, pero ¿quién es, quién es, tiene novia? A ver, levanta la mano los que tienen novia. ¿Usted? Ah, ¿está bien? ¿está bien? Yo también. Una novia ya de 20 años, aleluya. esa muchacha es obediente con sus padres, honra a su madre, honra a su padre, dígalo. aquí hay muchos muchachos solteros. ¿Saben que yo cuando miro que un muchacho y una muchacha ya pasan de 20 años y miro que no encuentra, a mí me preocupa mucho porque pienso, digo, no se vaya a ir a meter por allá donde no le conviene. Que por cierto, Pablo Apóstol dice de esta manera, vaya conmigo, no sé a qué horas empecé, pero yo creo que el tiempo se me ha cortado ya. Dice la carta la carta segunda a los Corintios capítulo 6 vaya bien lo que dice ahí dice el verso 14 no os juntéis en yugo con los infieles porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué concordia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? A veces hay muchachos que dicen ¡ay mamá y papá! Mira, esa muchacha no es cristiana pero vienes que viene de una buena familia pero está en tinieblas. Me dijo un hermano un día hermano fíjese que le tengo un trabajito ¡oh sí! me voy a casar ¿cómo que se va a casar? Dijo sí dijo nomás que es con una mujer que conocí hace años dijo y no es cristiana pero es de muy buena familia dijeron oiga varón pero se supone que usted está en luz y ella está en tinieblas y el señor dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? aleluya aleluya se supone que el muchacho cristiano no va a buscar allá afuera va a buscar adentro del pueblo de Dios es mandamiento de Dios no es mandamiento del hermano Aguilar no ni del hermano Alfredo no es mandamiento reino de Dios que tiene que buscar dentro del pueblo de Dios en Israel estaba prohibido que dieran a sus hijas a los paganos o que tomaran mujeres de los paganos estaba prohibido y ahora nosotros hermanos pertenecemos al reino de Dios decimos amén y si pertenecemos al reino de Dios no podemos ir a sacar del reino de tinieblas no debemos no debemos ir a sacar al reino de tinieblas así que si el muchacho que tú estás tratando es un cananeo tienes que cortarlo si, si, si o es una cananea la muchacha que estás tratando debes de cortarla una filistea un filisteo busca dentro del pueblo de Dios y te va a ir bien te va a ir bien dijo Josué o Dios le dijo a Josué el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca antes de día y de noche meditarás en él aleluya para que hagas conforme a todo lo que le hagas escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien aleluya no muchacho muchacha no andes buscando allá afuera no allá afuera el mundo está lleno de maldad dijo el Señor que el mundo está puesto en maldad hay mucha juventud dentro del pueblo de Dios ayer mi hermano Guerrero dijo algo muy cierto le recomendó a los muchachos y a las muchachas que su primordial propósito no debía ser venir a buscar novio o novia y está correcto primero a buscar el reino de Dios y su justicia pero si por ahí el Señor le puso una bendición enfrente aprovechela perdón hermano una añadidura porque así dice así dice y todas las demás cosas van a venir por añadidura aquí está mi sobrino aleluya y aquí está también viene mi otro sobrito aleluya y sobrinas también que vienen de Cuernavaca pónganse de pie mis sobrinas por favor hombre no para que vean que ustedes son de valor y si un muchacho se les va a acercar que se acerque pero que sepa que ustedes son de valor una es hija de Pancho Villa y otra son hijas de Emiliano Zapata no se crean Dios bendiga a mi sobrina este de acá es mi cuñado si ya está casado aleluya no dentro del pueblo de Dios es donde el muchacho cristiano debe buscar ah pero aquí hay algo muy importante que dentro del rebaño dentro del pueblo de Dios también hay quienes no no son de adeveras tanto muchachas como muchachos no son de adeveras tenga cuidado si no nada más porque ya va a la iglesia ay mamá pues que no mira viene a la iglesia pues si vendrá pero no miro que sea de la iglesia pero mira que bonito toca pues si tocará bonito pero aleluya Dios los bendiga a todos hermanos yo no me escandalizo dije tengo tres hijas y yo sé que se van a casar pero se van a casar miren la otra cosa está bien fácil hombre si usted vino y quiso y quiere tener una novia porque ah pero no se trata nada más que quiere tener una novia para ver cómo se siente no 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 si quiere novia es para casarse algo serio compromiso y la muchacha que quiere novio no nada más es para querer dice quiero novio no señor quiere novio porque quiere casarse jaja aleluya aquí está este joven casado recién casado aleluya recién desempacado quiso buscar novia con compromiso quién sabe qué les iba a decir sí que tiene que ser en serio no nomás porque ya no 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 tiene que ser algo serio no usan hay senyugo con los infieles porque porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concorde a Cristo convenial o qué parte el fiel con el infiel ahora el que ya está casado y ya vino a Cristo el varón pero la señora no ahí sí no piense que la va a dejar porque no 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 ya está casado ahora la señora no Crimea no 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 por este hermano González y lloró, lloró, lloró hasta que lo trajo al Señor y él mismo dictó su sentencia porque dijo me va a traer no ella, no el Señor y lo trajo el Señor pero el que está soltero no así la clave de todo está en que honre a su padre y a su madre diga pastor es lo que iba a decir yo saben que está bien fácil muchachos todo lo que tiene que hacer es pedirle al Señor él es el dueño pídale, dígale Señor me quiero casar yo me casé cuando tenía 27 años ya estaba grandecito ya se me había pasado todo ya tenía mi esposa por allí esta o no o nunca ya no, yo le oré al Señor y yo me puse a ayunar y le dije al Señor Señor voy a orar y voy a ayunar de aquí para adelante hasta que tú me des una compañera porque yo me quiero casar así de fácil y me puse a ayunar ayunaba de lunes a viernes entregando las tardes porque dije no me voy a debilitar tanto y si me debilito después que así que ayuné como un mes y en eso me enfermé y me llevaron al hospital y estando en el hospital allí en la cama antes de pasar a la operación le dije al Señor Señor ni yo te cumplí de que iba a ayunar hasta que tú me concedieras una compañera o una novia ni tú me diste Señor pero cuando ya me levanté de la operación del apéndice y pasó como 15 días y una hermana del hermano Josué les habló por teléfono y les dijo oye todavía está Alfredo por allí si pues aquí está ¿tiene novia? no no tiene pues aquí dijo en Salinas está una muchacha así 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 oiga y iba a haber un campamento en esos días pero yo no podía ir porque estaba recién salido de la operación pero al poco tiempo y que se iba a casar el hijo de mi hermano Josué Nava y que me voy con ellos me les pegué en su carro y me fui a conocer a la muchacha y cuando llegué ese culto yo no oí lo que se habló pasó el coro a cantar ella era parte del coro y yo miraba y no más no podía saber quién era la muchacha cuando terminó el culto se acercó una de las jóvenes y me dijo hermano ya se la presentaron le dije no dijo pues venga se la voy a presentar y que me van presentando a la muchacha y dije esta es así como dijo Samuel esta es y luego ella estaba tan nerviosa que me ofreció su número de teléfono de nervios y todavía sigue nerviosa dice pero se la pedí al señor porque dije no, no, no esta cosa no está funcionando porque cuando uno pide la dirección del señor tiene un error y otro error y otro error y otro error dígamelo no le voy a decir más pero se cometen errores ¿por qué? porque no pedimos la dirección del señor proverbios capítulo 3 si no estoy equivocado dice reconocelo en todos tus caminos aleluya reconocelo en todos tus caminos y no escribes en tu prudencia no digas no, no, no no, no no y otra vez no Samuel se equivocó como seis veces cuando el señor lo mandó a ungir a uno de los hijos de Zahí cuando llegó Samuel y vino al primero un hombre alto con unos brazotes que tenía no, no los míos ni para cuando dijo este es el ungido del señor y dijo el señor no, no es y luego vino el otro dijo este si es dijo no es y luego el otro este si es no es y no es y no es hombre Samuel Samuel hasta se arrancó unos cuantos cabellos de la cabeza y yo creo que quedó cago ahí y se acabaron los mozos dijo pues señor y dijo el señor todavía queda uno por allí así usted que está soltero y soltera nomás pídaselo al señor y Dios le va a proveer pero primero honre a su padre ni a su madre vamos a hacer una cosa yo sé que va a ser bien difícil conseguir a alguien porque nos es vergonzoso pero si alguien de aquí se anima no, no lo vamos a juzgar voy a pedir que nadie vaya a empezar a juzgar aquí si alguien se anima hay algún muchacho aquí que quiera ponerse de pie y que diga hermano yo no he sido muy obediente con mis padres alguien que tenga valor yo sé que es difícil yo sé yo sé casi dudo que vaya a decir a mí yo nadie ok alguna muchacha que diga hermano yo no he sido muy obediente está bien no los voy a juzgar de ninguna manera ¿sabe qué? vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa ya voy a terminar desde este día en adelante vamos a hacer un compromiso pónganse de pie a los jóvenes por favor a los jóvenes la Biblia nos enseña de que hubo tiempos cuando el pueblo hizo compromisos con Dios ¿están aquí jóvenes? hubo tiempos cuando el pueblo pecó el pueblo se desvió y el pueblo hizo compromisos con Dios hizo pactos con Dios dijo Señor desde este día en adelante te vamos a servir haga un pacto con Dios en este día haga un pacto con Dios dígame Señor en este día cuando yo llegue a mi casa Señor y que mi padre o mi madre me manden a hacer algo Señor ¿sabes qué Señor? lo voy a hacer con todo el gusto voy a decir esto ese video nunca lo vayas a mandar para Estados Unidos ¿eh? mi hija la del medio y mi esposa son del mismo carácter son igualitas mi hija se parece a mi esposa toda mi esposa mi hija no en mí se llama mi esposa la quiero mucho la amo mucho estoy enamorado de ella todavía y voy a seguir enamorado de ella hasta que uno de los dos nos vayamos de esta vida pero cuando mi hija me mira que se parece a mi esposa y mi esposa están haciendo algo juntas no más no pueden salir de acuerdo no no más no pueden salir de acuerdo y el otro día me gocé no que no que mi hija es un ogro que mi esposa es un ogro no, no, no no se trata de eso pero cada una pelea sus derechos el otro día me levanté tarde y nuestra casa es de doble piso y bajé de donde dormimos nuestra recámara matrimonial bajé y estaba mi esposa y mi hija no en mí cocinando las dos en una armonía tremenda estaba pero les dije wow ya dije no 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 me vaya alguien malentender y decir es que la hija del hermano debe estar tremenda no no es buena hija buena muchacha obediente pero tiene ese carácter fuerte pero las miré me dio tanto gusto mirarlas que las dos estaban platicando y cocinando las dos juntas y luego me sirvieron wow les dije dijo mi esposa y fue sabia mi esposa dijo es que estoy cambiando dijo ahhh si hubiera dicho es que tu hija está cambiando la hubiera gritado pero mi esposa no dijo eso dijo es que estoy cambiando oh que bonito ¿sabe qué? yo le voy a sugerir algo en este día cuando todo se acabe y se vayan para la casa la primera cosa que su papá o su mamá le pida que haga hágalo con cariño con respeto dígale si mamá si papá ¿estamos? estamos a ver muchachas ¿estamos? sí muchachos ¿estamos de acuerdo? sí aleluya estoy seguro que todas las muchachas y muchachos que quieren buscar novia ya lo encontraron en este día pasen mi hermano mi hermano perdónenme los músicos cada predicador tenemos una predilección no porque sean malos no aquí todos los músicos son una hermosura pero hermano ¿puedes venir por favor? como que este joven me cae bien yo creo que te voy a llevar para Estados Unidos no te creas no te vas a chiflar no, ya tiene novia este muchacho ya tiene novia ¿verdad que sí? está bien vamos a hacer un vamos a tratar toca algo algo suave algo yo les voy a invitar yo no estoy diciendo que ustedes son malos malas muchachas malos muchachos yo no estoy diciendo eso pero tenemos muchas veces fallas en nuestra vida muchas veces fallamos mis hijas fallan a veces con mi esposa y conmigo a veces se comportan tan bien respetuosamente yo no tengo batalla con mis hijas pero a veces así es somos humanos a veces yo como padre soy injusto con mis hijas también a veces mi esposa es injusta con mis hijas y cuando ella es injusta con mis hijas después a solas yo le digo a mi esposa porque de paso varones que están aquí pueden ponerse de pie todos los varones casados por favor todos los varones casados por favor varón casado usted tiene un papel de suma importancia en su vida en su casa y su hogar y eso es dirigir su casa correctamente ¿se acuerdan del testimonio que les di ayer? de estos niños que cuando el rabino gritó las palabras del Shema oye Israel el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor lo es y estos niños clamaron gritaron mamá mamá porque esas palabras les quedaron grabadas en su corazón padre si tú y yo si tú y yo hacemos el trabajo en la casa de dirigir nuestra familia educar a los hijos ayudar a nuestra compañera a nuestra esposa si estamos mirando que nuestros hijos están faltando estamos faltando a la autoridad somos los responsables de ayudar a nuestros hijos a realizar su vida cristiana somos responsables de ayudarlos a veces cometemos el error de los padres que le decimos a la hija hija igualita que tu madre o la esposa le puede decir a su hijo hijo tan renuente como tu padre no funciona eso y voy a invitar a todos nuestros jóvenes pueden acercarse por favor para acá los que están más distantes vengan para acá los que están aquí pueden quedarse donde están los que están más distantes pueden venir para acá una vez más yo no estoy diciendo que ustedes son malas muchachas malos hijos acérquense que vengan para acá por favor acérquense para acá con respeto les pido yo no estoy diciendo que ustedes son malos o malas muchachas yo no estoy diciendo eso pero Dios quiere levantar un ejército Dios está levantando un ejército de muchachos y muchachas sigan caminando estando en León dije una expresión que Dios me dio allá en donde yo estoy Dios me dio una expresión y la expresión que Dios me dio fue esta como impactar a la comunidad en donde vivimos a las personas que viven en nuestro entorno a tus amigos a mis amigos a tus amigas como poder impactarlos como pueden levantar sus manos pueden levantar sus manos pueden levantar sus ojos como podemos impactarnos llenándonos de la gracia de Dios yo quiero invitarte joven muchacho muchacha en esta tarde haz un pacto con Dios de que con su ayuda sigue orando de que con su ayuda tú quieres ser diferente tú no vas a ser diferente porque tú quieres ser diferente no tú vas a ser diferente porque Dios te ha ayudado a ser diferente sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando pueden extender sus manos para acá los padres y las madres extiendan sus manos para acá por favor oremos por nuestros hijos con las manos extendidas para acá oremos por nuestros hijos pastor hermano puedes venir por favor a ayudar y por tus manos sobre nuestros jóvenes así nomás de pasadita y poniendo pide al Señor que te ayude para que cuando regreses a tu casa estas palabras que hemos leído honra a tu padre y a tu madre se cumplan en tu vida que tu padre y tu madre digan hijo verdaderamente tuviste un encuentro verdaderamente tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo hermanas madres pueden ponerse de pie las que no se han puesto de pie hermanas madres para que sean de pie extiendan sus manos para acá hijo pobre muchacha pobre muchacho pobre que regresar a tu casa aleluya se note que tuviste un encuentro con el nadal de la vida que tuviste revelación divina en tu corazón vas a regresar a tu casa y si has sido un hijo respondón una hija respondona que al regresar a tu casa pidas perdón a tus padres y la bendición de Dios y la bendición de Dios va a venir a tu vida la bendición de Dios va a venir a tu vida hermano hermana si tu sientes que quizás la rebeldía que hay en tu hijo y que hay en tu hija quizás ha sido porque quizás tu has puesto tu parte también yo lo digo con todo respeto hemos fallado muchas veces también como padres también podemos pedir perdón a nuestros hijos también podemos decirle a nuestro hijo a nuestra hija perdóname porque te he fallado yo también a ti hermano hermana si tu hijo y tu hija se acerca contigo también dile hijo quizás yo he fallado por eso quizás te has comportado así conmigo y de hecho y te aseguro que la bendición de Dios va a estar en tu vida la bendición de Dios va a estar en tu vida padre y madre y te aseguro que tu y yo vamos a empezar a edificar una sociedad diferente una sociedad que busca a Dios una sociedad de hijos que van a ser pastores que van a ser esposas de pastores nuestras hijas yo en serio y bromeando he dicho que mis hijas se van a casar con pastor para arriba yo he dicho bromeando y también en serio ponle un poquito más ponle un poquito más un poquito más un poquito más hay algún hijo alguna hija que quiera ir con su papá y con su mamá que siente en esta hora si sabe que le ha fallado y quieres ir con tu papá y quieres ir con tu mamá eres libre de ir en este momento si sientes que has fallado puedes ir en este momento si tú quieres nadie te va a juzgar nadie te va a apuntar el dedo si alguien lo hace nunca haría justicia mi señor Jesús aquí está este grupo de jóvenes bendecimos yo bendigo a este grupo de jóvenes los bendigo ellos son tuyos ellos son de Dios aquí entre estos jóvenes hay pastores hay ministros hay músicos hay evangelistas señor hay profetas señor yo los bendigo señor gloria a Dios comience a adorar a Dios de donde están en sus lugares comience a adorar a Dios adórenlo 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 oh santo 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 adórenlo 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 una oportunidad más Si aquí está tu papá y tu mamá Y sientes que le has ofendido Tú puedes ir a tu papá y tu mamá Y pedirle perdón Y ese padre y esa madre Apoya a su hijo Apoya a su hijo Reciba Sí, señor Sí, señor Sana nuestra tierra, señor Sana nuestras heridas, señor Sana nuestros jóvenes Sana las heridas que hayan nuestros jóvenes, señor En el nombre de Jesús, mi señor Aleluya Algunos jóvenes están yendo con sus padres Algunos jóvenes lo están haciendo Están yendo con sus padres Aquí está este joven Anda buscando a su papá, a su mamá Señor, si te voy Que viene de aquí, ahí está Aleluya Aleluya, mi Dios ¿Alguien más quiere buscar a sus padres? No piense que se le va a juzgar No piense que lo vamos a apuntar, no señor Pastor Aleluya Aleluya Que grande es Dios, hermanos Que grande es Dios Que grande es Dios Que maravilloso es Dios Aleluya Oh, santo Yo quiero irme en esta fiesta Quiero irme impactado por el Señor Quiero irme impactado por el Señor Padre, yo quiero que tú y yo hagamos un pacto en este día De que vamos a buscar la manera Como ayudar a nuestros hijos Como guiarlos Como provocar en ellos Que nos honren a nosotros Como ayudarlos a nuestros hijos Para que nos honren a nosotros Quizás nuestro hijo y nuestra hija No ha sabido como honrarnos Quizás ha querido honrarnos Pero quizás no ha sabido como honrarnos Vamos a ayudarle No con regaños, no Vamos a honrarle Vamos a ayudarle Pastor Miguel Aleluya Aleluya, mi Dios Gracias Que los bendiga a todos en esta hora ¿Qué quieren que les diga a los hermanos en Washington? Para mí, gracias hermanos Para mí ha sido un gozo Hermano Rodríguez Un gozo mirarles A todos mis hermanos Mis hermanas en este lugar Hermanos que se han esforzado tanto Para ayudarnos, para servirnos Gracias hermanos Hermanos pastores Que han estado respaldando Hermano, gracias por haber venido Gracias porque te miré Gracias porque te miré hermano Magdaleno Gracias que te miro hermano Gracias que viniste Cada pastor Gracias que viniste hermano A todos mis hermanos Gracias que los miro Los del sonido Gracias por servirnos Por ayudarnos en esta parte Gracias Gracias Dios los bendiga Pastor Gracias Gracias por todas las bendiciones Que nos han dado Gloria a Dios Gracias a ustedes A todos mis hermanos A todos mis hermanos Que nos han dado Que nos han dado Gracias ¡Gracias! La Escritura dice en el Salmo 127 Y dice en el versículo 3 He aquí herencia del Señor son los hijos Cosa de espima, el fruto del vientre Como saetas, hermano de valiente Así son los hijos habidos en la juventud Herencia del Señor son los hijos Cosa de espima Si algo vale para nosotros como padres Son nuestros hijos, si algo apreciamos, si algo valoramos Creo que no tienen precio Estaba orando y llegó mi hijo y orando me abrazó ¡Qué cosa tan preciosa! No es uno, hermano, si el Señor no obra Dice la palabra de Dios que va a mover a la guardia Si el no vela Dice la palabra de Dios que en vano trabajan los edificadores Si el no edifica Que le doy gracias por mi hijo que el Señor me dio y pudimos llorar juntos Dios te bendiga cada uno de los jóvenes ¿Por qué no buscas a tu padre? ¿Por qué no buscas a tu madre aún? ¡Aleluya! Él te va a recibir así como aquel padre Como recibió el hijo pródigo con los brazos abiertos ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo! Dios bendiga mi hermano Alfredo Gracias hermano, gracias por esta palabra preciosa Gracias al Señor Gracias ¡Aleluya! Tome su lugar, Dios bendiga mucho ¡Aleluya! Creo que el Señor ha estado rompido